Ven acá, siéntate cerca y mírame Empieza a hablarme y cuéntame lo que yo quiero oír Y acércate, toma mis manos sin temor No tengas miedo, solo amor, quisiera oír de ti Ninguna otra cosa que digas me hará sonreír Al menos que admitas que mueres por verme feliz Y háblame, que el silencio ya me enloqueció La locura poco me dejó de tanto admitir Y háblame, que la inspiración se me jugó De haber dicho tanto y al final la doy de ti Háblame Y acércate, toma mis manos sin temblar Aclara tu garganta antes de hablar Y muérdete los labios antes de confesar Que por mí harías la vida y que no existe Todavía alguna forma para poderme olvidar Ninguna otra cosa que digas me hará reaccionar Al menos que admitas que un día me puedes amar Y háblame, que el silencio ya me enloqueció La locura poco me dejó de tanto admitir Y háblame, que la inspiración se me jugó De haber dicho tanto y al final nada oí de ti Y háblame, que el silencio ya me enloqueció Y dime más de lo que he dicho Y dame más de lo que he dado Y dime si es sutil amarte Y dime hoy lo que has callado Dime no me has olvidado Por favor Y háblame, que el silencio ya me enloqueció La locura poco me dejó de tanto admitir Y háblame, que la inspiración se me jugó Y háblame, que el silencio ya me enloqueció Y háblame, que el silencio ya me enloqueció